La Escuela para la Innovación Educativa abre nuevamente la capacitación pedagógica para profesionales con título terciario o de grado que aspiren a desempeñarse en los ámbitos de la docencia. La certificación final cumple con las demandas normativas y legales que exige el ingreso a la actividad docente. Este año tiene una propuesta de renovación en la cual el equipo directivo de esta escuela ha propuesto la modificación y la renovación de los contenidos de los espacios curriculares. De este modo aproximamos un marco formativo sólido a aquellos que sin haber cursado un trayecto de formación en docencia siendo profesionales universitarios o personal egresado de las escuelas secundarias normales, bachilleres, técnicos, pueden y con formación profesional pueden acceder a la carrera de la docencia. Así también entonces se ha pensado en certificar estos estudios de modo diversificado. Según si el ingresante es un docente universitario o un técnico universitario, egresará con una certificación en orden de diplomatura superior. Y si fuera un ingresante egresado de los secundarios con título técnico o bachillerato o sus equivalentes egresará como capacitado en pedagogía o capacitado para desempeñarse en la docencia. Comenzará el primer ciclo de charlas sobre emprendedorismo de la Escuela de Emprendedores de la UNCE. Todo aquel interesado en llevar adelante un emprendimiento puede asistir y tener la oportunidad de confeccionar un plan de negocios que se someterá a una evaluación. Al finalizar el ciclo, los aspirantes tendrán la posibilidad de acceder a un crédito bancario. Vamos a hablar sobre la Cátedra Abierta de la Escuela de Emprendedores. La Cátedra Abierta está destinada a todo público, es decir, miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, egresados, docentes, no docentes, y además comunidad o sociedad santiagueña en general. ¿Quiénes son? Comerciantes, empleados, profesionales, egresados, técnicos de cualquier profesión que tengan una intención y la vocación de emprender o llevar adelante un emprendimiento. La Cátedra Abierta que estamos lanzando ahora, esta parte se llama Primer Ciclo de Charlas Taller, consta de seis módulos, es un programita desarrollado en siete clases, son durante la mañana, de ocho a doce horas, en el salón Zoom de la sede central. El objetivo principal es, última clase, los alumnos que estén participando puedan desarrollar un papel que se llama plan de negocio, es decir, es una carta de presentación y un análisis para ver la viabilidad de cada uno de los proyectos emprendedores. Primer Ciclo de Charlas Taller